AENOR acaba de lanzar la nueva certificación de gestión del riesgo según la norma internacional ISO 31000. Esta certificación se enfoca a la gestión del riesgo corporativo y ayuda a las organizaciones a establecer conscientemente su estrategia, logrando sus objetivos gracias a una toma de decisiones bien informada. Además, permite avanzar en otros tipos de riesgos más específicos, como los operativos, jurídicos o financieros. La ISO 31000 se adapta a la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión. Por ello, no solo se integra perfectamente con otros sistemas como el de calidad, medioambiente o seguridad y salud en el trabajo, sino que contribuye a su mejora. La certificación de AENOR según la ISO 31000 ayuda a reducir la incertidumbre, optimizando así resultados y recursos. Además, permite a las organizaciones estar mejor preparadas para responder ante situaciones de crisis. Solicita en la web de AENOR más información y presupuesto.